y hoy vengo de nuevo aquí donde vive Juanito y Sandy hoy vengo de parte de Elena Juana y también de parte de Enma Amaya y se recordarán ustedes que aquí fue cuando Juanito me paró y me dijo que no se quería morir aún porque sólo tiene un riñón y hoy vengo de parte de estas dos suscriptoras quienes fueron las primeritas en reaccionar al llamado de Juanito y de su hermanita Sandy y precisamente en este momento está nuestra colaboradora la señora que les mando yo siempre allí el nombre cobrando algunas arremesas por lo tanto las que ya tengo seguras aquí son dos y es de parte de Enma y de parte de Elena Juana gracias Enma y Elena Juana y aquí se prepara ya también el fuego para la cocción de alimentos y en este caso pues también aquí me están mostrando todos los exámenes que se ha hecho Juanito y es un sinfín de documentos que la mamá pues ha hecho el sacrificio prácticamente porque pues la verdad es que es carísimo todo esto y principalmente Juanito necesita de esto el famoso citrato de potasio ahí están vean ustedes ok hoy vamos a hablar entonces con los niños otra vez Sandy ¿cómo estás? bien ¿qué hiciste hoy? me llevaron a la capital te llevaron a la capital ¿quién te llevó a la capital? mi mamá ah ¿acabas de venir? sí ya me vino a dejar y se fue a lavar ropa o sea solo te vino a dejar y se fue a lavar ropa sí ah ok entonces tu mamá te vino a dejar pero ya se fue a lavar ropa no tardó nada aquí en la casa entonces ok ¿y cuál fue el motivo de ir a la capital este Sandy? me fueron a ver mis dientes me vieron mis dientes porque ahí me sacaron una arenilla como yo como y no me puedo cepillar bien entonces ahí me lo limpiaron ah es que como es que todo es una cadena digamos sí como tu brazo está digamos allí con estas lesiones tú no te puedes agarrar digamos el cepillo y cepillarte como debe ser y eso ha provocado de que se te llene ahí de arenilla o de comida los dientes sí y se te pican porque no puedes cepillarte con la izquierda te cuesta ¿no? me cuesta ¿cómo haces ahí para cepillarte? así me empiezo a cepillar me cepillo las muelas y arriba también me cepillo y me cepillo la lengua ah bueno pero con la manita izquierda ¿no? sí con la derecha no puedes y por eso es que se te ha complicado la dentadura porque no te puedes cepillar bien sí ese es el problema Sandy otra cosa me han preguntado también ¿qué tipo de medicamento es el que tú utilizas para tu bracito y para toda tu piel? es mi crema, solo mi crema, solo eso es lo que tengo que usar, más medicamentos ya no más medicamentos no es mi cirugía solo eso son este es el medicamento que usas sí esto es para evitar que? para evitar que mi, así para que no me caiga un cáncer en la piel porque está muy sensible tu piel sí por eso es fuerte ¿no? sí y aquí está la otra ¿ve? y esto es para hidratar me imagino yo sí pues ok crema corporal para todo tipo de piel ok también para hidratar Sandy entonces tu cita para digamos tu cirugía ahí en la mano ¿cuándo te toca que ir al hospital? pues ahorita todavía no le han dicho a mi mamá no le han dicho pero si está segura la cirugía sí es fijo ¿sí o sí? sí porque vas creciendo y y mi piel se tiene que ir estirando se tiene que ir estirando la piel y no se está estirando la piel entonces no hasta que me hagan la cirugía ahí sí se va a ir componiendo mi piel ok tiene que hacer digamos la cirugía ahí entre tus deditos para que tenga la separación me imagino yo para que pueda agarrar bien el lápiz igual aquí me tienen que abrir porque aquí está muy junto muy junto sí pues está como pegadito digamos y tienen que hacer la cirugía para que se pueda separar ya ¿y qué es lo que te han pedido para la cirugía? ¿piden sangre o qué otra cosa? no solo que sí tiene que pagar mi mamá para hacer la cirugía hay que pagar sí híjole y saber en cuánto va a salir la cirugía no han dicho todavía sí pues entonces Sandy estimados amigos acaba de venir de la ciudad capital hoy porque fue al tratamiento de la dentadura ya que por no poderse cepillar por su bracito y su mano se le está picando bastante los dientes entonces allí le están en el hospital mismo le están ayudando con su dentadura qué bueno ¿y qué te dijeron hoy entonces Sandy? me dejaron cita para mayo para mayo necesitas entonces también dinero ¿no? sí ok ¿y qué más te dijo el odontólogo? solo eso pero sí me tengo que cepillar todos los días ¿y cómo vas a hacer para cepillarte? ¿tratas de cepillarte con la izquierda? ¿puedes un poquito? sí todavía puedo puedes un poco pero si te cuesta ¿no? sí me cuesta tiene que cepillar todos los días y usar hilo dental también ok muy bien entonces Sandy tú tienes todavía estas cremas ¿no? ¿no te hace falta todavía? no ¿verdad? ok sí porque están llenas todavía yo creo que sería conveniente llevarte a un dermatólogo bueno yo tengo un conocido allí en la ciudad para llevarte a un dermatólogo y no está de más una segunda opinión yo pienso que con todo el apoyo que estamos recibiendo sería conveniente entonces que fuéramos con un dermatólogo aquí en la ciudad ¿oíste? y lo vamos a hacer para ver si están bien estas este tratamiento o si te receta alguna otra cosa más y si nos da tal vez otra opinión con respecto a tu cambio estético digamos de la piel ¿verdad? porque los médicos te dijeron que ya nunca más va a ser tu piel así como esta ya no ya no no se puede recuperar no con un implante digamos no se puede no no se puede ya va a quedar así pero sin embargo me cuentas de que estaba peor ¿no? sí ya han hecho cirugía plástica y te lo han dejado más bonito ok y también eso de la cirugía aquí es para dejártelo más bonito ¿no? y que tenga más movilidad interesante Sandy ok en cuanto a Juanito pues ya Juanito nos había dicho ahí de que él necesita este famoso citrato de potasio ok y también ahí ya las estimadas amigas que ya mencioné ya han colaborado y ahorita precisamente en este momento nos están escribiendo algunas personas porque quieren seguir apoyando a Sandy y a Juanito y no les miento aquí están vean ustedes el listado recién actualizado y aquí también hay otro vean ustedes y aparte de otras cuatro hojas más que como les digo es 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 bonito porque hay bastante entrega y eso solamente se da ¿por qué? porque la gente confía en el canal y lo vamos entregando centavo a centavo dólar a dólar tengan por seguro de que su remesa no se va a perder Juanito entonces en este caso tú necesitas obligadamente sí o sí este citrato ¿verdad? ¿necesita alguna operación más? Juanito no te han dicho nada por el momento no me han dicho no te han dicho nada no nada te han dicho no solamente seguir tomando esto solo me dijeron que tengo que seguir tomando para que vaya a limpiar el riñón ajá para que haya una arenía para no tener arenía ¿cuánto hace cuánto se terminó esto? Juanito ya calculado ya lleva como dos meses sin tomar eso ajá santo Dios Juanito bueno entonces en este momento te voy a hacer la entrega a ustedes dos para que se lo den a su mamá y ella y tu mamá pues va a ir a comprar esto ¿verdad? yo posteriormente voy a ir viendo también las direcciones de dónde es donde venden esto para también poder comprarlo o mandarlo a traer vamos a ver cómo hacemos para que nos evitemos ese gasto de ir hasta la ciudad capital a comprarlo bueno entonces en este momento gracias al apoyo de vamos a comenzar con vamos a ver voy a comenzar con Enma Amaya Juanito Juanito entonces te lo voy a hacer entrega a vos para que se lo des a tu mamá y ella vaya a comprar los trastos y ella me va a mostrar después lo que gastó ¿oíste? vale 100 quetzales 200 300 400 500 600 700 750 y 752 quetzales esto es de parte de Enma Amaya gracias por que tuviera un buen corazón de ayudarme lo necesito mucho para comprar mi medicamento que Dios los siga bendiciendo gracias ok Juanito y de igual forma de parte ahora de Elena Juana te voy a dar 505 quetzales para que se lo des a tu mamá pues y a los ministros ok 100 quetzales 200 300 400 505 505 quetzales de parte de Elena Juana para el tratamiento de ustedes dos gracias a los que tuvieron buen corazón de mandarme esta ayuda y lo necesitamos muchas gracias ok Sandy entonces estimados amigos gracias a ustedes dos señoras colaboradoras venimos hoy de urgencia prácticamente principalmente por Juanito porque Juanito urge que la mamá vaya a la ciudad capital a comprar ese citrato de potasio así que muchas gracias porque ahí prácticamente es de urgencia lo que venimos a hacer el día de hoy gracias a todos los que han colaborado porque aquí también faltan más personas que en este momento precisamente están allí cobrando las remesas así que muchas gracias por apoyarnos y prácticamente el invierno ya se hizo presente y pues eso nos corta bastante tiempo ya que prácticamente a mediodía comienza la lluvia increíble ya no tardó nada el verano bueno pues si la ida a la ciudad capital da hambre en este caso ahí está Sandy ya comiendo su hierbita eso se llama chipilín únicamente es chipilín con este con agüita nada más y sal la dieta de Juanito no tiene que tener sal bueno con estas imágenes nos despedimos de no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!